El cambio de velocidad en el tramo de la Interamericana Sur que dimos a conocer el viernes anterior y la preocupación por el aumento de situaciones peligrosas con conductores de vehículos provocó que un grupo de ciclistas de Pérez Celedón solicite respuestas al Departamento de Ingeniería de Tránsito del MOP. En la nota presentada y de la cual tiene copia TV Sur Noticias, se habla sobre la disconformidad con respecto a la demarcación y delimitación de rutas para que los pedalistas transiten de una manera pasiva y hasta como medios de transporte a lugares de trabajo restringiendo y eliminando dichas condiciones para los ciclistas. Yo y otros amigos más decidimos enviar una nota a la Dirección General de Tránsito donde nos aclaren eso porque no se nos puede quitar el libre tránsito por ninguna carretera según el artículo 22 de la Constitución Política de Costa Rica. Entonces, ellos mismos están manejando las cosas como que antojadizamente, cierto, estamos ante una pandemia mundial. En el tramo que va desde Pérez Celedón hasta Buenos Aires, hay varios sectores donde la velocidad indicada es de 80 kilómetros. El sector entre el Ingreso al Ingenio y la Escuela del Pilar en Cajón cambió de 60 a 80 kilómetros el jueves de la semana pasada. El gremio de los ciclistas de Pérez Celedón y la zona sur estamos realmente un poco preocupados por la razón de que en estos días se ha hecho una cacería de brujas, literalmente por decirlo así, a la Dirección General de Tránsito establecer rutas de no poder circular en rutas donde esté marcado a más de 80 kilómetros por hora. Si bien es cierto, así lo establece la ley, pero lo que pasa es que se hace o se ha tergiversado por parte de la misma Policía de Tránsito y se ha manejado por parte de ellos de una manera muy arbitraria, en el sentido de que está bien. El artículo 119, en el inciso E, lo establece muy claro, que dice que los ciclistas no pueden transitar en rutas, que esté marcada a más de 80 kilómetros por hora, a menos que, y ahí es donde nosotros hacemos o estamos incómodos o molestos por esa situación, que a menos que, repito, haya ciclovía, ruta alterna o que la misma Federación Costarricense de Ciclismo haya establecido una carrera para pasar por ahí. Entonces, si nos vamos al contexto del Pilar de Cajón, precisamente, no tenemos ruta alterna, tampoco tenemos una ciclovía establecida, en Pérez de León no hay ciclovía, se ha peleado, se ha dicho y demás, pero no se ha hecho. Entonces, ahí es donde está el punto negro de la ley. Rolando Araya, quien firmó el documento, mostró también la preocupación por situaciones que están viviendo los pedalistas y que, según sus palabras, vino en aumento en las últimas semanas. A raíz de esto se ha hecho una cacería de brujas, y se lo digo de esta manera. Nosotros y el ciclista en Pérez de León, al cual no se le ha echado un carro, un autobús o un camión encima, pues dichoso. Ahora somos los malos de la película, todo mundo nos tira los carros encima, todo mundo nos tira los buses encima, nos gritan, hijo de no sé quién, etcétera, vagabundos. Este grupo espera una respuesta de la ingeniería de tránsito. Aquí en TV Sur Noticias, estamos atentos al pronunciamiento.